En los campos de cultivos cosechan los cantares Para la mujer morena los amores los pesares Entre los pueblos bonitos nacen de mi corazón Mi guitarra me acompaña porque así es la tradición Los cantares de mi tierra canto hermoso para la mujer morena Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares de mi tierra canto hermoso para la mujer morena Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares, los cantares, los cantares de mi tierra Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Amigos, bienvenidos una vez más a esta su casa, cantarse mi tierra, hombre caramba. Y de esta manera queremos agradecer al ballet folclórico de Pavión de Arteaga que nos acompaña. Así es, así como semana tras semana agradecemos a todos que allá en casita también sintonicen Canal 26, Mexi Canal o a través de la cadena tal o hasta por internet que dicen ya se va a empezar el programa de La Chaparra y el Grandote. Así es, Normita, hombre caramba, bienvenidos. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Normita? Ay, Julio, tenemos una invitadaza que me encanta porque andando por estos caminos de Dios, oiga, usted se encuentra una gente talentosa y ese es el caso de esta muchacha que aparte bonito, canta y bonita ella. Se llama Yesenia Zavala y vas a ver, vas a escucharla, qué linda voz tiene. Sin duda que este espacio es para toda la gente que canta nuestra música ranchera, por si quieren venirse a echar una cantadita, adelante. Así es, ya la prueba ya la han tenido muchas ocasiones de que ven que solamente es cuestión de contactarse. Dale tu Facebook de una vez. Claro que sí, Julio Díaz. Norma Nélida o Radio y Televisión de Aguascalientes. También. Nos ponemos en contacto, nos regalan una cancioncita y usted es la próxima estrella de Cantares de mi Tierra. Pues vámonos acomodando para escuchar. No, primero vámonos a una capsulita. Acuérdate que a mí me gusta empezar y aprender. Yo es que yo ya quería escuchar Cantares de mi Tierra. Sí, ya te dije, traes ansias en lo villero, pero qué te parece si primero aprendemos algo de esa gran compositora que fue María Grillo. Entonces vamos pues a ver. Vamos y venimos. ¡Echale! Una mexicana cuya infancia y juventud la vivió en Europa, aunque su carrera y consagración como compositora la vivió en México. Dejó una obra musical de alta calidad y de alto contenido sentimental. Yo soy Paola López y te presento lo que no sabías de María Greber. Su nombre real es María Joaquina de la Portilla Torres. Su nombre artístico se debe a su matrimonio con León Grieber, con quien se casó en 1907 en la Ciudad de México. Produjo pistas musicales para Paramount y 20th Century Fox. Impulsó la carrera de Agustín Lara al extender un reconocimiento al naciente compositor. Sus éxitos, júrame, por si no te vuelvo a ver y te quiero dijiste, son muestras de su excepcional talento, lo que la llevó a posicionarse en un campo exclusivo para el género masculino, rompiendo barreras del espacio y épocas. Yo soy Paola López y nos vemos en la próxima. De verdad que qué bonito legado dejan todos aquellos que se dedican a dejar parte de su vida en las obras intelectuales que son las canciones. La verdad que sí, Normita. Y hay una canción de doña María Greber que me cantaba cada vez que me veía don Juan Lada que en gloria esté. ¿Cuál era? Muñequita linda de cabellos de oro. Y son recuerdos que sin sus canciones no tendríamos. San Normita, me imagino cómo te ponías ayuda. No, era un señor de todo mi respeto y agradecido. Juan Lada, saludo para toda la familia Lada. Oye, ¿qué te parece si vamos a escuchar a la invitada? Me parece perfecto porque yo ya te veo bien ansioso y no es para menos porque allá en casita van a ver y van a escuchar el talento de Yesenia Zavala. ¡Echele muchachona, que se oiga! Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Y con la misma gente Para que tú al volver Que nunca me quisiste Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez No me queda más No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza De tristeza y lágrimas No me queda más No me queda más Que aguantarte en mi derrota Y brindarte Felicidad Felicidad No me queda más No me queda más Yo tenía una esperanza Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedarás tú conmigo Y aún fue dada una ilusión Que alimenta mi corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Y como solo a mi amor Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedarás tú conmigo Y aún fue dada una ilusión Que alimenta mi corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como solo a mi amor Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Si es para mí Vuelo más bello Vuelo más bello Hombre caramba Por el norte Por el norte De tus inicios Como cantante Pues en realidad Cecilia Martínez Zavala Que siempre me han apoyado En todo momento Bueno pues les mandamos un saludo Muy afectuoso Gracias ¿Qué te parece si nos cantas otra canción? Claro que sí ¿Cuál sería? Costumbres Pues échale chulada pues Para toda la gente bonita Que nos está viendo Con mucho cariño Gracias 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 Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes Ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes Ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte Que el amor Que el amor Que el amor El que hemos disfrutado El que hemos disfrutado El día de hoy Y compartido Con toda la gente bonita Que nos va a encantar Así es Y es que me encanta Ver todo el talento Que viene derrochándose Y ser Como tú bien lo mencionabas Una ventanita Por la que se asoman Todos aquellos Que dicen Me encanta cantar Pero no tengo donde Oiga usted Aquí está Cantares de mi tierra A la orden Exactamente Normita Oye Pues ya nos vamos Normita Ahora si te gané Ni modo Nos traes Me ganaste tú No le hace Julio Una y una No nos queda No nos queda más Que agradecer Por ahí el balón Foclónico De Pavión de Arteaga A Yesenia Zavala Por supuesto Gracias Y a todos por ahí En casita Que nos acompañaron En este bonito ratito Así es Chiquito Pero sustancioso A todos los que nos ven A través de cámaras Y micrófonos De Canal 26 Así como a través De Mexicanal Y de la cadena Tal ¿Nos vas a cantar Una canción hermosa Julio? Pues nos vamos Con una cancioncita bonita Yo te veo hoy Cara de romántico Pues la verdad si Si Entonces aviéntate Una romántico ¿La cual va a ser? Pues una del señor Marco Antonio Feliz Esto que se llama La venia bendita Vámonos pues Con la venia de Dios Yo les dejo A Julio Díaz Nos vemos a la próxima Un saludo para toda la gente Que trabaja en este bello lugar Para los músicos Y los boleros Oiga Claro que si Si señor Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas Aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte Esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita El poderoso divino Si señor Puro aguas calientes Oiga Tú pone bonito Miguelito Oiga Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento Como si nos regalaran La vida en todo momento Bésame así despacito Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Se nos dio en el camino Tiene la venia bendita El poderoso divino Si señor Canto hermoso para la mujer morena Los cantares de mi tierra Van sonando por el mundo sin frontera Los cantares, los cantares, los cantares de mi tierra